¿Cómo te fue? Bien, ¿qué haremos con artista? Felicitaciones. ¿Qué fue eso? No sé si te están molestando o te están felicitando. No, tranquila, me están felicitando porque me saqué un 5 por la tarea de los animales de la zona. Felicita a tu hermana menor. Sí, felicita mejor a tu hermana mayor, porque si yo no te hubiera dicho que todos los animales estaban en el morral que nos dio EPM... Pero tienes que reconocer que los dibujos me quedaron muy bonitos. Pues hermosos, hermosos. La verdad es que no le tenía mucha fe. Pues menos mal que contamos con los kits que nos dio EPM que trae el morral. Cambió mucho. Pues sí, es que los colores en belleza. No acuerdas de aquella contingencia que la escuela quedó muy fea y desfigurada. EPM vino, la organizó y la pintó y quedó muy hermosa. ¡Llegó el bus! ¡Ay, sí! Pues menos mal que ya no tenemos que caminar, porque con esa hambre que salgo y esos solos... A propósito, que hoy día mamá de comida... ¿A dónde estás? Aquí estoy. ¿Qué? ¿No podías restaurar hasta la casa? Esta es la beneficia de tener agua potable. Y EPM la puse y puedo tomar todos los días. Y además tú siempre se me tomas mi agua. Vamos. ¡Hum! ¡Hum! ¡Gracias! ¡Hum! 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 Gracias.